Mientras los mexicanos disfrutábamos del puente vacacional, el juicio contra Genaro García Luna tomó un giro inesperado y es que un testigo reveló un esquema de sobornos entre el periódico El Universal y el exsecretario de Seguridad. En este video te contamos sobre el presunto pacto entre uno de los medios más importantes del país y Genaro García Luna. Héctor Villarreal Hernández, ex tesorero de Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira, declaró que Genaro García Luna brindó millonarias sumas en sobornos al Universal para conseguir una cobertura positiva de su desempeño como secretario de Seguridad Pública. Durante su declaración en el juicio de Nueva York, el exfuncionario testificó que el entonces gobernador de Coahuila ayudó al exsecretario a brindar sobornos al diario aprovechando el vínculo que tenía como compadre de Juan Francisco Eli Ortiz, dueño del medio. El motivo del pacto, según el testigo, se debe a que García Luna estaba preocupado por su imagen como funcionario y por los rumores de que había sido secuestrado por un grupo criminal, episodio que por cierto ha sido discutido durante el juicio y supuestamente fue llevado a cabo por Arturo Beltrán Leiva. Al respecto, Villarreal Hernández afirmó haber presenciado los primeros soborros mensuales de 25 millones de pesos que el Universal recibió por parte de García Luna. De acuerdo con el testigo, el primer pago tuvo lugar en 2009 en las oficinas del Universal de la Ciudad de México. Según Villarreal, el dinero fue entregado al diario por un funcionario bajo las órdenes de García Luna, identificado como Sergio Montaño. Este personaje aparentemente habría llevado a lugar una pequeña maleta con efectivo y el resto de lo pactado lo habría guardado en la camioneta en la que viajó. Villarreal también relató que en otra ocasión el asistente de Genaro solicitó un préstamo de 10 millones de pesos al gobernador de Coahuila para completar una de las entregas mensuales al Universal. Como prueba de esto, ante la Corte de Brooklyn fue presentada una factura de la Secretaría de Finanzas, fechada en 2009, que describe el dinero entregado al diario como una supuesta campaña para rescatar el turismo en el estado. Sin embargo, según el testimonio, dicha campaña jamás existió y su único objetivo fue justificar la salida de recursos. Es importante destacar que aunque el nombre de García Luna no aparece en la orden de pago, la factura emitida por el gobierno de Coahuila es una de las pruebas documentales más importantes que han logrado presentar las autoridades estadounidenses en el proceso judicial. Asimismo, en el juicio también se presentó como evidencia una foto que muestra Humberto Moreira, exgobernador purista, en un festejo íntimo de Juan Francisco Eli, dueño del Universal, postal que refleja su estrecha relación. Mientras tanto, tras darse a conocer la información, los individuos involucrados en el caso rápidamente dieron a conocer sus opiniones y posiciones. En ese sentido, en una carta difundida en redes sociales, Humberto Moreira negó cualquier implicación en el supuesto acuerdo entre el exsecretario de Seguridad y el periódico nacional, aparte de que consideró absurda la idea de que un funcionario con la jerarquía de García Luna requeriera de un intermediario para dirigirse a los medios de comunicación. Por su parte, el diario La Universal aseguró que el señalamiento de Héctor Villarreal es una acusación sin pruebas y que las fechas que dio ante el jurado no coinciden con la realidad. Según el medio, Villarreal afirmó en el juicio que García Luna, Moreira y él visitaron un búnker de la Policía Federal en 2008 y que allí el exsecretario de Seguridad les mostró el funcionamiento del software Pegasus. Sin embargo, el búnker se inauguró el 24 de noviembre del 2009. Asimismo, según el periódico, Pegasus se creó en 2010 y comenzó a comercializarse en 2011, tres años después de la supuesta reunión entre los funcionarios y el medio de comunicación. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador también opinó sobre el testimonio. Al respecto, pidió cautela e insistió en no formular juicios precipitados en relación al caso, además de que solicitó que se revele cualquier testimonio relacionado con presuntos sobornos a la Universal. Villarreal es el primer exfuncionario mexicano en declarar en el juicio. ¿Tú crees que lo que dijo es verdad? Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video. ¡Gracias!